Gente, Hayek, Día del Padre en Combate, hoy jugamos a Combate en Familia. Pero ahora, miren esto, repite frase, los chicos, ustedes saben este juego. Este es un juego nuevo, en el que seguro muchos de ustedes jugaron en sus casas. Empieza uno diciendo una palabra, el otro lo sigue, y si no, se equivoca una frase, una palabra, pierde a todos estos los enmascarados que están más malos que nunca hoy, los van a enchastrar a los chicos. Arranca por un lado Nacho, y por el otro lado Pitu. ¿Qué? ¿El jefe va a decir la primera palabra? Sí, yo voy a decir la primera palabra. Yo tengo que ver su palabra y agregarle una, ¿no es cierto? Jefe. Exactamente, claro. Dicen primero la palabra que yo le digo y le agrega una, y luego continuamos. Jefe, jefe, jefe. Sí, señor. Y también cuando, tipo, yo no tengo que esperar su ok para decir la mía o puedo... No, señor. No. Continúa con la frase. Yo le voy a decir una cosa, jefe. Ok, ok. Sí, dígame. Estoy muy feliz de verlos a los chicos así, en esta posición, que no puedan molestar. Quieto, está muy bien. Bueno, ¿qué equipo arranca para saber después? Comienza el equipo verde, el señor Pitu Blasquez, la palabra es parece. Y esto es... ¡Combate! Parece mentira... Parece mentira que... Parece mentira que la... Parece mentira que la mujer... Parece mentira que la mujer es... Parece mentira que la mujer es hombre. Parece mentira que la mujer es hombre y... Parece mentira que la mujer es hombre y valiente. Parece mentira que la mujer es hombre y valiente y... Parece mentira que la mujer es hombre y valiente. ¡Incorrecto! ¡Ay, qué pasó! ¿En qué se equivocó? Ni yo me equivoco. Faltó la I entre hombre y valiente. ¡Ay, de paso lo afeitamos! Lo podemos afeitar, de paso. Yo perdí. ¿Quieres verlo? Mire. Quiero verlo, quiero escucharlo. Aquí está la replay. A ver. Parece mentira que la mujer es hombre y valiente. Parece mentira que la mujer es hombre y valiente y... Parece mentira que la mujer es hombre y valiente. ¡Incorrecto! ¡Ay, qué pasó! Perdón, 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 jefe. A ver, perdón, ¿eh? Porque se equivocó. Es que hoy no me afeité y tengo como una lija, ¿viste? Entonces, si me quieren afeitar. ¿No? ¿No? Escucha, ¿lo puedo pintar yo? ¿Para quién es este duelo, jefe? Para el equipo verde. ¡Equipo verde ha ganado el duelo! El primer duelo. Vamos, ya que lo dejo con los embajarados que se va. Claro, porque aquí hay que repetir esto. Esto es un juego que podés hacer en tu casa. Pitu se quedó o se va, jefe? Se van los dos. Muy bien, se van los dos. Si alguien te parezca, estamos jugando en tu casa. Podés hacer lo mismo. Este es un juego para jugar entre amigos. Podés jugar en cualquier momento del día. Lo cierto es que no quiero que te toque esto. Porque te toca esto. Los embajarados hoy están muy malos. ¿Está duro o está crudo? Veremos. Bueno, ahora es el momento de Gonza versus Payo. Payo versus Gonza. Comienza el equipo rojo. Comienza el equipo rojo con la palabra... Aunque. Aunque. Y esto es... ¡Humbate! Aunque sigas... Aunque sigas odiando... No, señor. ¿Dijo A? No, no. Dije... Crité, perdón. Ah, perdón. Entonces, continúa el señor Payo, por favor. Aunque sigas odiando... ¿Qué dijo? No se escucha. Aunque sigas odiando... Aunque sigas odiando a... Aunque sigas odiando a la... Aunque sigas odiando a la mujer... Aunque sigas odiando a la mujer... Aunque sigas odiando a la mujer... No te... No te olvides... No te olvides... Aunque sigas odiando a la mujer... No te olvides que... Aunque sigas odiando a la mujer... No te olvides que... ¿Cuándo? Aunque sigas odiando a la mujer... No te olvides que cuando... Ella... Aunque sigas odiando a la mujer... No te olvides que cuando... Ella... Parió... Aunque sigas odiando a la mujer, no te olvides que cuando ella parió, su hijo. Aunque sigas odiando a la mujer. Me entró en la breja, no escucho nada, eh. Dani, sos un nabo. Aunque sigas odiando a la mujer, no te olvides que cuando parió. Incorrecto. ¿Qué dije mal? Se olvidó la palabra ella, antes de la palabra parió. Por lo tanto, ha ganado el equipo verde. Jefe, le voy a decir una cosa. Dígame. ¿Vale contra quien hace el juego, en este caso contra mí, vale? No, ¿cómo no? Ah, porque mire, le quiero mostrar algo, le quiero mostrar algo. Ah, juega. Fíjese, se nota que tengo manchado por todo lado. Muy levemente, usted no se preocupe, como si nada. Ah, ¿no se ve? Mirá, ahí está, mirá. No, no se nota nada, señor. Y mirá, te muestro acá, mirá. No se nota nada. Mirá acá, mirá acá. Entonces. No, para nada, para nada. Ahora me voy a tomar mi permitido. Yo ya sé cuál enmascarado fue. Venga, enmascarado, un segundito, por favor. Venga, un segundito. La venganza del conductor. Ahí está. Me salió mal, pero lo quería hacer. Bueno, vamos a seguir juegando. ¿Y qué quiere que haga? Me manchó todo, yo no juego. A ustedes ganse las consecuencias, señores. Quiero que sepan que este es un duelo donde hay una que es muy quejosa y la otra también. Estoy hablando de Florencia y Micaela. Vamos a arrancar, entonces. Ay, 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 Mica versus Flor. Arranca Micaela. La oreja no, por favor. Arranca Micaela, ¿ok? Sí, y la palabra es... Siempre. Esto es... ¿Por qué la señorita Micaela? Disculpe, disculpe. ¿Por qué tiene gorra la señorita Micaela? No, 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 pará, no. ¿Cómo, cómo? No, no, qué, no, 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 qué. Hágame el favor, señor Álvarez, por favor. Retírele la gorra a la señorita Micaela. No, 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 no. No, 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 no. Ay, la saco yo. O juega sin la gorra o pierde el punto. Micaela. Muy bien. ¿Te puedo decir una cosa? No, pero... Respeta al jefe, Micaela. Vino tu papá. Gracias, señor. Está bárbaro, pero el pelo, ¿quién me lo lava después? ¿Qué nos importa? Todo es muy nutritivo para su cabello. No, 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 no compré shampoo todavía. Ahí vino papá, toda la familia de Mordel Plata ahora le van a ir a comprar shampoo. Sí, lo mandamos aquí a la ciudad. Bueno, vamos a dejar a jugar. ¿Cuál era la palabra, jefe? Siempre. Muy bien, siempre. Y esto es... ¡Combate! ¡Combate! Siempre tenía... Siempre tenía un... No se escucha. Repita, por favor, señorita Villas. Siempre tenía un... Gracias. Siempre tenía un anillo. Siempre tenía un anillo. ¿Cuál? Siempre tenía un anillo. ¿Cuál? Dorado. Siempre tenía un anillo. ¿Cuál? Dorado. Me. Siempre tenía un anillo. ¿Cuál? Dorado. Me. Rascaba. Repita, señorita Villas y Conte, por favor. No, prepara. No puedo repetir de vuelta. Ya me lo olvidé. Ahora tengo que escuchar a ella. A ver, voy a repetir yo la frase. Nuevamente para la señorita Villas. Siempre tenía un anillo. ¿Cuál dorado? ¿Cuál dorado me rascaba con...? Siempre tenía un anillo. ¿Cuál dorado me rascaba con...? ¿Cuál dorado me rascaba con...? ¿Cuál dorado me rascaba con...? Siempre tenía un anillo dorado. ¿Cuál dorado? ¡Incorrecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no grite, no grite! ¡Ah, chicas! ¡Un feliposo me gané! Perdón, 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 perdón. ¡Pará, Mica! ¿Cuál es el beneficio de que gane y mirá cómo estoy? Pero ganaste... ¿Quién dijo que el beneficio es para usted? Jefe, ¿le puedo...? Sí, Flor, estás re linda. Te quiero decir vos también, Mica. Dale a dos hermosos. Jefe, ya que estamos todos arreunados, yo pido que se juegue de vuelta. La señorita Mica admitió que no se acordaba la palabra y usted la dijo. Pero lo había dicho, lo había dicho antes. Mira cómo estoy. Ya lo había dicho. Vení, Mica, no te vayas. Hice lo mismo con usted, señorita Miña. Yo ya no escuchaba, yo repetí toda la frase. Si no lo hubiese hecho, lo hubiera hecho yo, señorita, por usted. No, jefe, pero no cambiamos las reglas otra vez en base. No cambiamos. Seis años y así fue, chico, chico, chico. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Señor Álvarez, si me permite. Es la última vez que repito frase. Le voy a pedir a los enmascarados que por favor no pongan ningún elemento en las orejas de los participantes. Pero no le parece ya que es muy justo lo que usted ha dicho, que juguemos de vuelta. ¿Perdón? No le parece ya que es cierto lo que usted dijo, que le dio el punto a Mica porque le dijo la frase, que lo hagamos de vuelta ya. No, no le di el punto porque le dije la frase, eso es un error. Le di el punto porque usted se equivocó. Jefe, por favor, primero el gorro, después le repite usted la frase. Cuando me pasó lo mismo a mí, yo repetí toda la frase. Si no lo hubiera hecho, yo la hubiese repetido. Y pero quién pudiera saber si no lo hubiera hecho. Si Rama no lo hubiera agarrado a vos, hubiéramos ganado el punto. Traeme un café, traeme un café. Si los chicos no practicarían en horario ilegal, también hubiera ganado el rojo. Entonces, si hubiera, si hubiera, si hubiera, terminamos pagando todos nosotros. Tenemos el verbo cuán perfecto. No, a ver. Señorita, disculpe. No, yo. Usted está acusando de cosas que no han sucedido. No, a ver. Porque usted está diciendo lo del gorro y yo lo del gorro se lo hice quitar justamente. Es muy gracioso. Y en segundo lugar, discúlpeme, cuando usted me está diciendo que yo repetí, a la primera que le repetí fue usted. Entonces, no me diga que cambie las reglas cuando a usted no le conviene. Le repetió a ella. Fin de esta discusión. Bueno, fin de la discusión. Pero, 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 venga, Flor, venga, Mica. Le voy a pedir algo. ¿Podemos poner música de file? Porque ya que los portales de Noticias siempre las levantan como qué lindas Flor y Mica, las quiero ver así. De fila, perdón, lo pido así nomás, porque miren qué lindas están nuestras dos reinas de combate. Si no, sin música, pero a mí no me importa. De fila, Florencia Viña y Micaela Biciconte. ¡Qué divinuras! ¡Adelante, Flor! Esto es arte, ¿eh? Arte viviente. A ver. Está un poquito amarilla. Le subió a la vidirrubina. Versión oriental. Si vas a desfilar, ponéle un poquito más de onda. Vos tenés que ir a conquistar la cámara. ¿Qué te dicen? Conquistá la cámara. Mirá, si yo te pongo todo lo que tengo en mi cara, en tu cara, seguramente no va a estar. Dejá de trasladar, porque yo estoy haciendo otra cosa. A mí después me retan todo el tiempo. Y a vos no te retas. Está bien, a mí me dijeron que el que ganaba no estaba pintado. Yo gané y estoy pintada. Entonces, ¿cómo es la cosa? Mirá cómo estoy. Parejo. Bueno, ahí está, jefe. La verdad, de ti fue un fracaso. Lo bueno es que colaboró bastante. Bueno, no sé. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá los duelos, jefe? 3-0 va ganando el equipo verde. 3-0 va ganando el equipo verde. Tiene Match Point el equipo verde. Match Point el equipo verde. Acuérdense que hoy hay combate en familia. Se viene el papá de Gonzi y el papá de Mika. Van a jugar hoy en combate en familia. Y de este lado está Bianca Di Pascual. Y del otro lado está mi amiga Luli. Digo mi amiga porque esa es simpaticona. Bianca también es mi amiga. Bueno, Match Point para el equipo verde. Ay, ay, ay. ¿Quién se llevará este juego? Ya las empezaron a pintar en el rango. ¿Cuál es la palabra, jefe? La palabra es, atención, C. C. S-E-C. La palabra es C y arranca. Comienza el equipo rojo. Arranca el equipo rojo la palabra C y esto es combate. Combate. Se fue. Se fue con. Se fue con ella. Se fue con ella cuando. Se fue con ella cuando volvió. Se fue con ella cuando volvió de. Se fue con ella cuando volvió de viaje. Se fue con ella cuando volvió de viaje. Con. Se fue con ella cuando volvió de viaje. Con. S-S-U. Se fue de viaje con ella. Incorrecto. ¿Qué pasó, jefe? ¿Quién fue? Error de la señorita Bianca. Error de la señorita Bianca. Por lo tanto. Se fue con viaje cuando no era el momento de esa palabra. Ay, 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 ay. Tenía la posibilidad de match point en el equipo verde, pero no lo pudo lograr. Por lo tanto, punto para el equipo rojo. Se salió punto para el equipo rojo. Antes de seguir hablando, espérez, jefe. Mi herramienta de trabajo está. Arreglela, por favor. No por la lengua. No, no. Ahora sí. Bueno. ¿Sabes lo que estaban comentando ahí atrás? Ojalá gane el verde. Así no me toca a mí. Olvídate. Es el momento de Damián por un lado y de Bruno por el otro. Sigue teniendo match point en el equipo verde, pero todo puede pasar. Esto se llama es Repite Palabra. Es un juego que podés usar en tu casa. Y arrancamos con qué palabra, jefe. La palabra es Mientras y comienza el equipo verde. Comienza el equipo verde. La palabra es Mientras y esto es Combate. Combate. Mientras, ¿cómo? Mientras como una pizza, tengo más ganas de tomar... Mientras como una pizza, tengo más ganas de tomar una bebida fría con... con... hielo. Mientras como una pizza, tengo más ganas de tomar una bebida fría con hielo. Después... Mientras como una pizza, tengo más ganas de tomar una bebida fría con hielo después de... Señor Bruno, por favor. Sí, mientras como una pizza, tengo más ganas de tomar una bebida fría con hielo después de... Mientras como una pizza, tengo más ganas de tomar una bebida fría con hielo después de bañarme. ¡Incorrecto! No dijo la última palabra que había propuesto el señor Bruno, que era ir, señor Damián. Venía muy, pero muy parejo. Llegaron muy lejos. Lo cierto es que cómo hacen los chicos para jugar a eso. A ver, perdón, venga Dami, quiero ver cómo quedó, que fue el perdón. Venga, dame un segundito. Dami adelante. Miren cómo... Lejos mío, te pido, por favor. Miren cómo quedó Dami. ¿Quedaste bien? ¿Cómo? Quedé lindo, estoy para ir a bailar ahora, sí. Sí, ahí puede ir a bailar tranquilamente, pero ha perdido el punto, ¿usted sabe? No, 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 no está bien, gracias, es muy amable usted. Vamos a seguir jugando, ustedes lo pueden hacer en tu casa, es el momento de Seba versus... Perdón, tengo que ver así, ahora sí, versus Flor, a ver qué sucede. Qué lindo verlo, chicos, ahí, no se pueden quejar, no pueden hacer nada. Después quiero hacer duelo, a ver quién se anima acá atrás, para más adelante. ¡Apa! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero te quiero decir algo. Sí, dígame. Vos podés decidir quién es el que gana en el baile. Está muy, pero muy parejo. A ver, ¿cómo? Muy, pero muy parejo envía un SMS al 22.11. Vos, espacio A, si querés que el equipo rojo gane en el duelo del baile. Vos, espacio B, si querés que gane el verde. Insisto, está a nada, muy, pero muy parejo, me cuentan. Y vos, tu voto puede cambiar todo y le das esos puntos importantes para tu equipo. Vos, espacio A, si querés que gane el rojo. Vos, espacio B, si querés que gane el verde. Todo eso al 22.11, pero ahora, ahora tiene que seguir jugando por aquí. Bueno, a ver, sigue Match Point el equipo verde. Tiago Batistuta que dice, tírenme un huevazo. Y ahí va, Tiago. Ahí está, gracias, se lo pasé. Listo, la palabra jefe es... Rápidamente. Rápidamente. Y arranca el equipo... Rojo. Rojo. Esto es... Arte. Arte. Rápidamente me... Rápidamente me... Caí. Rápidamente me caí de... Rápidamente me caí de la... Rápidamente me caí de la bicicleta. Rápidamente me caí de la bicicleta y... Rápidamente me caí de la bicicleta y me... Rápidamente me caí de la bicicleta y me... Golpeé. Rápidamente me caí de la bicicleta y me golpeé la... Rápidamente me caí de la bicicleta y me golpeé la pierna y... Rápidamente me caí de la bicicleta y me golpeé la pierna y tropecé. Rápidamente me caí de la bicicleta y me golpeé la pierna y me tropecé. Incorrecto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por lo tanto! La salada no estaba, por lo tanto... ¡Sí! Punto para el equipo verde. Fuego para el equipo verde. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, sí, no! ¡No, no, no! Que me tiene que durar hasta las ocho. No le queda mal igual. ¿Se enojó, señor? El señor Álvarez enfurecido en combate. ¡Sí, Florencia! ¿Qué hace? Perdón, pero está divertido escuchar. Pará, pará, pará. ¿Para quién? Pará, pará un poco, pará. ¡Hablímoslo! Señorita, discúlpeme, señorita Florencia. El señor Álvarez es el conductor del programa. No es un participante. ¿Cómo no estoy diverticiendo? ¿Usted lo ve divertirse? Mírelo. ¿Qué? Mírelo. ¿Usted ve que se divierte? Sí, mirá. ¡Para un poquito! ¡Uy, uy, uy! ¡Pedí un segundo! No, 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 Florencia, Florencia no. No. Florencia no, tengo que, con esta camisa tengo que seguir. ¡Lo dejé! Pará, 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 pará. Vamos a hablar, vení, vení acá adelante, vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a un segundo. Te pedo que me tengas un poco de respeto. No por nada, no, el conductor, que bueno, es por la edad. ¿Vos qué edad tenés? 19. Perfecto. No, imberbe. Escuchame una cosa, me manchaste cuando yo no estaba en el juego. Yo no estaba en el juego. Arteramente. Yo no estaba en el juego. ¿Vos para qué te metés conmigo? O sea, no entiendo. ¿Quién te dio confianza como para qué pasa esto? ¡Uy, Dios! No, no. ¿Querés decir algo? ¿Querés pedir un perdón? Perdón, pollo. ¿Qué hacés? No, no hagas, no le das caso a lo que te dicen. Oh, sí, hacéle caso a lo que te dicen atrás, perdón. Disculpame. Yo te voy a decir una cosa. Yo también te quiero decir una cosa. Vos le haces preguntas a mí que no me gustan contestar. ¿Qué andaste del programa? ¿Qué? ¿Yo tengo que hacer preguntas? ¿Qué andaste de poner vergonzosa, colorada? Ahora, perdón. ¿Vos te chapás a rama y yo no te puedo hacer preguntas? ¡A Nacho! ¡Ah, y a Nacho! ¡A Nacho, a Nacho! Voy de vuelta, voy de vuelta con el mismo énfasis. ¿Vos te chapás a Nacho y yo no te puedo hacer preguntas? Yo no me chapo, Nacho. ¡Adelante, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡Adelante!